Junto El Verso El g形 de la aldea Mira, 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 que está viniendo ahí Ey Twee ¿Qué pasa? Mira se cae Uy Venga Permen Virtua Suовать Queremos inspiring Cuidado, cuidado Yo no quiero pe Choca, Luigi No, superpoderosos no, tío Superpoderosos no Mira, hay un chaval Que no va a jugar superpoderosos ¿Por qué? Este, este Este no va a jugar superpoderosos Madre mía, compañero Estás on fire Y este tampoco va a jugar superpoderosos Y tú tampoco Ese se ha salvado Tampoco porque no estás cogiendo nada, tío Toma, anda, toma Guárdatelo, guárdatelo Primero vamos a pillar los cofres estos Antes de que los coja el amigo Amigo ya los ha cogido El amigo Julián, que le gusta mucho coger cosas Y no dar a los demás Eres tú Que me estás tirando Vaya, tío ¡Gracios! ¡Gracios! Vale Vale, tío, no tengo nada, tío Voy en cueras En cueras, en cueras Dame algo, dame algo, por favor Dame Diamond Madre mía, tápate esa calva Porque... Dame Diamond Dame Diamond Cambio Diamond por tierra Aquí, aquí Yo tengo un Enderpearl O sea, yo podría coger y decir Venga, cospete Pues dame la anda Dame la que me piro yo Que me piro yo Bueno, aquí la gente no se va a mover Que nadie se piense que alguien se va a mover de su isla Vamos a hacer una cosa Mira, vete ¿Te quiere trollear o algo o qué? Tienes pico, ¿no? Sí Vale Vamos a irnos de aquí A la mierda Vamos por aquí, por aquí, por abajo Cuidado, eh, cuidado Por abajo no se entera Avísame, avísame Cuidado Vale, te aviso De momento no te ve nadie Vale, vale Ya llegas, ya llegas Vale Pica, pica No, por aquí Por aquí es peligroso, eh Vigila Pica Vale, vale Entra Y además aquí hay para hacerme pechera y todo Venga, vamos, vamos, vamos Arriba, eh Sí, sí, sí Estoy aquí ya Como un poco Voy para allá ¿Qué pasa? Sí, pégame con el arco Pégame con el arco Que me vas a hacer mucho Eh, ahora qué Ahora qué, ahora qué Ahora no campeas, eh Ahora no campeas Venga, para abajo Y me voy a hacer una pechera ¿Dónde está aquí el diamante? Aquí Toma, toma Que te la hago yo, te la hago yo Bueno, toma, pígalo tú No, no, pígalo tú Ya que estás abajo Tengo, creo que tengo Venga, ¿quién más? Va a campear Pesado, tío Tengo Tiro 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 Voy para arriba, compañero Tiro Tiro Hay gente en el centro ya No me gusta nada Vale Te hago una pechera De diamante Para ti Para mí Una pechera y poco dinero Tiro 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 Bueno, esto me puede venir bien Voy a revisar un momento los cofres Mira, a ver lo que te decía yo Es que aquí hay Vale, yo voy a hacer un puente Hacia la siguiente isla ¿Qué te parece? Hazlo, hazlo Hazlo o hazlo Hazlo Vale, voy por aquí Me va a tirar el campero del centro, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Confirmamos Me va a tirar el campero del centro ¿Dónde estás? Yendo a la siguiente isla Desde el piso del centro Vale, te está viendo, te está viendo Te está viendo Cuidado que te tira Vale, vale, te defiendo, te defiendo ¿Lo puede matar tú? No, no ¿Dónde está? No sé quién me está viendo Ah, el de arriba, el de arriba Ah, vale, pues voy Voy, voy Cuando pique, voy No, no, no Cuando yo empiece a luchar Venga, venga Que no, que no, que aún no Salte, salte, salte Es que le estoy diciendo que no Y vienes Y encima se vuelve a poner el bloque Que raya me da cuando pica Si se vuelve a poner Venga, crack ¿Cómo va todo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver, ¿cómo te vas? Mira, yo me voy a quedar aquí Intenta, voy a ir con aspecto ignio En tu cara Venga, pa' abajo Say something Bueno, escudo, que buena Bueno, tengo dos escudos ¿Qué es uno? Sí, why not Vale, cruzo la siguiente isla Rápido Toma, toma, toma Ven aquí a zona segura Voy, voy, voy Estoy la siguiente Este era el asunto Porque en esta jugada Vale, me he dejado el escudo por aquí Grande Vale Vale, perfecto Voy a hacer lo mismo, ¿vale? Pero bueno, que aquí somos los únicos Yo creo Prácticamente que se están moviendo, tío Yo no sé la manía que tiene en el OPE De encerrarse en su isla, tío Y no hacer nada Nada más que tira flechitas Claro, porque le sale de todo Y se quedan ahí Esperando a que se vayan cayendo A que vayan muriendo Y cuando quede uno solo Pues van ellos dos Y ganan Y a quién lo voy a tirar ahora Mira, es que le he pegado Un flechazo en toda la cara Esto ya te han montado ahí Mira, 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 mira Para abajo, ¿eh? Para tu casa, campeón Venga Esto no lo quiero Anda Muerto Para tu casa Vale, puedes venir Puedes venir ya Voy Si quieres, ¿eh? Si no quieres no Voy, voy, voy Vale, mira Otros aquí con la murallita Que a ver, para defenderte Un poquito que he visto Manzana de oro ¡No, no, no! Uy, 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 que te caigo No me asustes, tío Me sabe que te voy a caigo Uf Mira, me están disparando ¡Qué bien! ¡Ay, qué divertido! ¡Qué divertido! Hostia, y el muro que se han hecho aquí ¿Sabes? ¡Qué divertido se lo peé! ¡Qué divertido se lo peé! Increíble el muro que se han hecho aquí, colega Sí, a ver, que si es para un momento Como salte, le pego un flechazo ¡Vamos! ¡Una, cuarenta, qué flechazo! Venga, para mi body Ya, ya, es que lo bueno sería tirar uno Y ir a por el otro ¡Mira, Steve! ¡Steve! ¡Oh! ¡Steve! ¿Ahí lo llevas? Hay que pararle a la vez Para que uno le den el aire Y el otro ¡Venga, venga, tí, parale, parale! ¡Ale, Steve! ¡Ale, Steve! ¡Eh, los dos! ¡Váis para, vais para! ¡Steve! ¡Ale, Steve! ¡Mira, mira! ¡Está elevado! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No, pero con el arco, con el arco! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser, tío! ¡No se hagan muros! ¡No puede ser! Bueno, al menos ya podemos construir hacia ellos No creo, eh, no creo Ten cuidado Lo voy a hacer de trabajo Vamos a hacerlo de siempre, ¿vale? Sí, sí, sí Yo miro si te disparan No saben ni dónde estoy Vale, están ahí campeando ¿Tienen lava, por cierto? ¿Tienen lava? Sí Vale, porque si son dos Puede ser Vale, están ahí campeando Sigue, sigue, sigue Yo hago de cebo, ¿vale? Vale, vale Venga, flechazo en tu cara ¡Oh! Flechazo en tu cara ¡Flechazo! Venga ¿Ya? Eh... Casi, casi Voy, eh, voy Vale, sí, vente ya, si quieres Voy, voy, voy No vaya solo, no vaya solo Venga, venga Venga, venga 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 Venga, venga Venga, 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 por favor ¿Lo has tirado? No, no Vale Vale, me aspecto Iñio en la clave Madre mía Este como sobrevío me río, vamos Me río Ah, se queda otro Sí, sí Yo estoy súper concentrado, tío Cuidado, cuidado, cuidado Le tiro la lava, le tiro la lava Quítate Quítate, quítate Quítate Es que se pone agua Se pone agua, se pone agua Y... Venga, por listo Vale, vale Venga Con el de poder, con el de poder Venga, con el de poder Espárale, espárale, espárale Que se quema Que se quema solo, que se quema solo Con el de poder, venga Venga, flechazo, flechazo El tío no se da cuenta que se está quemando No lo sabe Eh, que no se muere Que no se va a morir, eh Que te crees Que se va a morir Mira Pa' abajo, pa' abajo Mira la flecha que lleva clavada Ahí, colega Increíble Venga, hombre Pero qué le pasa Qué le pasa Por listo Increíble No se mueren la gente aquí Cómo ha aguantado, eh Pero yo no sé cómo se aguanta tanto Ay, los objetos del Steve Los has cogido tú Que tenía manzanas de oro, creo Eh... Sí Dame Dame un par, porfa ¿Manzanas de oro? Sí ¿Normales? Sí, sí, sí Te puedo dar muchas más, eh Es que tengo una solo Tengo de las chetadas Pero tengo una, ¿sabes? Sí, yo también La estoy guardando para... Sí, para la batalla final Eh, escúchame Tres, uno y uno Y están aquí los dos No me digas Sí, sí, sí Pues son de equipos diferentes, eh Sí, sí, por eso ¿Saltamos? No, no, no Por aquí, por aquí Vale, vale Hay que pearles por la espalda Hay que pearles por la espalda Vale, manzana de oro Manzana de oro Me la como A ver si podemos tirarlos Cómete la cheta ¿Te la has comido? No, no, no Vale, están aquí, están aquí Venga, venga, venga No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Yo me he caído, tío! ¡Madre mía! ¡Épico, señores! ¡Épico, eh! ¡Épiquísimo! ¡Épiquísimo! ¡Tiriri, tiri, 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 tiri! ¡Tiriri, tiri, tiri! ¡El mejor canal! ¡El mejor! ¡Suscribiros! ¡Dale a like! ¡Tiriri! ¡Dale a like! ¡Y haremos más bailes de esto! ¡Dale a retweets! ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Tiri, tiri! ¡Qué locura, eh! Gracias por ver el video.